Los amantes del voleibol tienen una triple cita desde hoy miércoles hasta el viernes con motivo de los tres enfrentamientos que la selección española de voleibol absoluta disputará ante Portugal. Tres citas para que el bloque de Miguel Rivera siga obteniendo ritmo de competición de cara al campeonato de Europa de este verano tras visitar hace unos días Bélgica. Los partidos amistosos de España ante Portugal dispondrán de entrada gratuita hasta completar aforo para todos aquellos aficionados que quieran asistir como público para animar a los linces rojos. Los choques del miércoles y el jueves tendrán lugar a las 6 de la tarde, mientras que el encuentro del viernes 18 se disputará a partir de las 5 de la tarde. Tras la disputa de los tres partidos amistosos ante Portugal y a tan solo una semana de queda y comienza el europeo de voleibol, el equipo nacional viajará a Suiza del 23 al 26 de agosto para continuar su puesta a punto en un bilateral ante los suizos. Desde allí pondrán rumbo a Bulgaria el 27 de agosto con todo listo para el campeonato de Europa 2023. El estreno de los españoles en ese campeonato encuadrados en el grupo B junto a Eslovenia, Finlandia, Ucrania, Colacia y la anfitriona Bulgaria tendrá lugar el día 29 de agosto a las 8 y media de la tarde. El resto de partidos tendrá lugar los días 1, 2, 3 y 5 de septiembre.